Hola y saludos a todos, en este clip super cortito, te comentaremos algunos datos, sobre una mujer lindísima, nos referimos a Lili Ford, si quieres conocer un poco sobre su vida y carrera, ponte cómodo, comenzamos. Para los suscriptores, en pantalla les dejo los datos de la modelo, y los invito a convertirse en miembros del canal, y tener acceso a clips privados. Lili Ford es una preciosa actriz norteamericana, nació un 7 de junio de 1995, en Las Vegas, Estados Unidos. Recuerda que puedes convertirte en miembro del canal, de esa manera podrás tener acceso a todos los clips privados. Te esperamos.